Calles cada vez más solitarias, habitantes temerosos, hablan en Monterrey de unos 4 mil desaparecidos. Estamos hablando que aproximadamente el 30% de los casos son generados por autoridad, estamos hablando de desaparición forzada. Puede haber diversas hipótesis en los casos, de pronto se habla de cómo pueden llevarse a la gente para ponerla a trabajar en la delincuencia organizada o para ajuste de cuentas. Ciudadanos bajo cámaras de video, doble seguro en puertas, vigilancia privada, autos blindados, soledad nocturna y burocracia, mucha burocracia. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, hay un fondo para víctimas del delito, ese lo manejan vía la procuraduría, cuando hay un delito ahí mismo en la averiguación se pone que requiere la persona de este apoyo. Pero es un apoyo en el que no es tan fácil accesar, o sea, se vuelve complicado, no tienen que ir a revisarle la casa, lo hacen a veces mediante vales, no hay una cuestión económica directa, lo hacen temporal. Y sin embargo, ese recurso muchas veces no se gasta en su totalidad. El esposo de Rosa trabajaba como director de la policía de Apodaca. Junto a 10 de sus subordinados, los sorprendieron otros policías de Juárez y los entregaron a la delincuencia organizada. Las declaraciones dicen que los ejecutaron y que luego calcinaron los cuerpos hasta que los hicieron cenizas. Rosa cree, sin embargo, que su esposo es víctima de desaparición forzada, lo que constituye un delito en Nuevo León. Ella se asume como víctima de las autoridades. El Ministerio Público asentó la averiguación por secuestro, aunque nunca me dio un rescate. La investigación apunta en dirección equivocada y ella cree que el objetivo es cerrar el caso. Eso ha sido doloroso, ha sido frustrante. No sé, o sea, triste que tengas que andar marchando por las calles y estarle cada determinado tiempo pidiéndole cuentas al procurador para que se pongan a trabajar. Haz de cuenta que le estás picando al Ministerio Público para que haga las cosas. Las otras 10 familias se encuentran en igual situación. Así, la población afectada de Monterrey recibe la Ley General de Víctimas con Reservas. Te oye todo muy maravilloso, como que si te van a reparar el daño, como que todos están obligados a atenderte, pero hay que verlo en la práctica si realmente va a ser así. Porque si no, como te lo repito, es la otra muerte. Una ley muy abierta, dicen, Al concentrar a las víctimas de todo tipo de delitos, muy ambiciosa en recursos para la reparación del daño. Y sobre esta ley, las preguntas. ¿Quién va a realizar el padrón de víctimas y bajo qué criterios? ¿Qué institución concentrará los recursos? ¿Qué personal atenderá a las víctimas dignamente? ¿Qué dependencia asegurará la entrega de becas de estudios para los menores? ¿Qué significa la reposición de bienes tal cual estaban antes de la comisión del delito? Para Rosa, lo urgente a un año de la desaparición de su esposo es encontrarlo vivo o muerto. Y dejar de escuchar de voz del Ministerio Público aquello de pues se lo llevaron por rechazar dinero de los traficantes de drogas. Javier Hernández, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tan de vanguardia es esta ley? ¿Qué tan de vanguardia es esta ley en el contexto de otras leyes similares en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica? Bueno, a ver, yo siempre he tenido en mente las clases iniciales en la Facultad de Derecho en la que los sociólogos jurídicos más bien nos decían hay que tener mucho cuidado sobre el fetichismo de la ley, ¿no? Es decir, adorar el texto, la norma como el fin último que expresa y modifica por sí mismo ya la realidad. Entonces, yo lo que quiero es poner en contexto esto que ha sido una lucha importante, un logro y una victoria útil, necesaria, indispensable e impostergable para un movimiento de víctimas que se configuró como actor social y unas provisiones que independientemente de su calidad tienen que ser implementadas no solo por la autoridad, sino con un activo control social, con una auditoría, participación desde no solo las víctimas, sino desde los medios, desde los intelectuales, desde la academia y hacer de esto entonces un proceso continuo, un proceso de acción, reacción, de denuncia cuando esto falle, de corrección, pero sobre todo como un gran telón de fondo de continuar la lucha política, la visibilidad que es una lucha por dignidad. Pero lo que no quisiera es perder la oportunidad para decir en algo que dejó anotado todo el panel. Cuando se dice llamar las cosas por su nombre, entonces yo creo que hay que dar ese espacio a todas las voces. Hay una parte de la sociedad mexicana que requiere, necesite y creo que es legítimo, decir asesinos malvados, psicópatas, criminales y descargar en eso una impotencia frente al daño que han recibido. Hay otra parte de la sociedad que no ha recibido ese daño del crimen organizado, el crimen común, que lo ha recibido de las autoridades, que lo ha recibido de funcionarios públicos, que lo ha recibido de, digámoslo, de fuerzas del orden público. Y que cuando ellos dicen y expresan también esa rabia, esa impotencia, están en una situación diferente porque son también reprimidos, amordazados, puestos de lado y no se quiere escuchar esas voces. A lo que me refería Tocayo cuando hablaba de lenguaje, yo me refería a no privilegiar el lenguaje que han impuesto los criminales como ejecutados. No son ejecutados, son asesinados. Ejecutados tienen que ver con un poder político y eso no podemos estarlo permitiendo. Les hemos dado demasiado legitimidad, incluso en los medios, a su lenguaje y no, hay que revertírselos. Es decir, si hablar las cosas con su nombre, pero no con la imposición que ellos nos quieren hacer. Ellos no pueden imponernos el lenguaje, distorsionar el lenguaje ni privilegiar una forma de lenguaje como... Claro, como un paliativo de lo que hacen. Exactamente, asesinar, humillar, torturar... No es un trámite burocrático. Al final de cuentas no se arreglan entre ellos. Esa cosa, incluso de un medio de comunicación, que yo les vuelvo a decir, cámbienle ese nombre. No pueden ponerle a una cosa ejecutómetro. Me parece una burla, una humillación y un acto de criminalidad pura. Bien dicho. Eso no se puede poner. Está bien que cuenten, es importante, pero no pueden tomar el lenguaje banal y atroz de los delincuentes para banalizar ese ejecutómetro. Eso nos debería de repugnar a todos. Es decir, así no se puede tratar a las víctimas. Así no se puede. Y no se puede tratar el crimen de esa manera. De esa manera. Es cierto. Elena, quisiéramos conocer tu perspectiva. Bueno, yo comparto mucho con lo que había dicho Javier Hernández en torno a que la ley es un paso necesario, indispensable, pero no suficiente. Yo pondría el acento en que más allá de la ley, que qué bueno que está, pero eso no va a curar las heridas, a sanar los daños. Lo que se requiere es como una revolución en la que participen tanto las autoridades como la sociedad en general. Y una revolución me refiero para reconocer estos daños tan profundos que se han producido para trazar el camino de una sociedad que permita reparar esos daños, que permita construir una sociedad distinta. Yo creo que ese es el gran tema, ¿eh? Honrar la memoria, honrar la memoria de estas personas. Y bueno, ahora yo quiero agradecer mucho, de verdad, en este enlace tan singular que hemos tenido. A Elena Saola, que fue vía Skype. Elena, muchas gracias. Y como siempre digo, muchas gracias por tu trabajo en favor de lo justo, Elena. En favor de la reflexión, de verdad, en las ciencias sociales sobre estos problemas. Muchas gracias, Elena, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Quiero agradecer a Javier Hernández. Te mando un abrazo, Javier. Ya sabes, a veces los tiempos de la televisión, tus reflexiones son muy profundas, siempre son extensas y siempre documentan a fondo esta realidad. Javier, no solamente gracias por estar en México, sino gracias por ese trabajo en favor de los derechos humanos que día con día realizas y a mí me consta como periodista en el seguimiento de esa información. Alejandra, muchas gracias por tú, como siempre, tu participación, que es aparte muy grata en este programa. De verdad, Alejandra, muchas gracias. Y bueno, Jorge, vámonos a las conclusiones de este programa. Muy rápidamente, en el nombre de La Rosa está La Rosa, nómina tantum habemos. Hay que decir las cosas por su nombre. El asesino es asesino, el corrupto es corrupto, el mentiroso es mentiroso. Hay que quitarles los apodos a estos narcos que creen haberse ganado una medalla. Cuando le recordemos su nombre, recordarán su condición. Yo celebro que estés aquí. Gracias, gracias. Javier, bueno, pues te pediríamos eso, no unas conclusiones, sino una reflexión final y un voto para seguir adelante. Bueno, yo creo que, como lo han dicho muy bien, hay que ir más allá de la ley, es decir, a la aplicación, a la justicia, a la dignificación de la víctima. Y hay que, no hay justicia sin verdad y sin memoria. Y vamos también a crear esa memoria. O sea, no se trata nada más de memoriales o de monumentos, se trata de un banco de documentación de esa memoria que después se traduzca en la expresión de un memorial de nombres o que vaya simultáneamente, porque esto no ha acabado y que sea abierto, pero que haya un centro de documentación. Por eso estamos pidiendo la estela de luz. Ahí hay una infraestructura, ahí se pueden documentar las historias, documentar la memoria, ahí pueden ir las familias a decir, este fue mi hijo, este es mi hijo, lo traigo al presente, estos eran sus sueños, esto fue lo que le mutilaron, esta es su historia. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, son nuestros muertos, son nuestros desaparecidos, somos su familia, son nuestros hermanos. Nos encontramos la próxima ocasión, muchas gracias por habernos acompañado. Javier, Jorge, de verdad, nos encontramos la próxima ocasión aquí en El Observador. La ciudad nos pudre en su violencia, el desierto calienta con sus balas, bajo un sol cubierto de vergüenza, que enrojecido cae en la batalla. Estamos en la calle Ignacio Mariscal, una zona históricamente conocida por sus lugares, sus antros, aquí también se puede recoger, hay vestigios de zonas de prostitución, ahorita ya está un poco limpio, pero pareciera como zona de guerra. Si esta zona hablara, nos pudiera narrar con mucha claridad los dolores de muchas de las familias juarenses, que vinieron en busca de un empleo y se quedaron y han encontrado en esta ciudad mucha esperanza para vivir, pero mucha hostilidad. Así era ella de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así era ella. No hay una cifra oficial, pero se habla de 50 mil desplazados, 60 mil, muchas de esta gente también la que pudo tener mayores recursos fue Alpasotecas. Ciudad Juárez es por todos conocidos que en muy pocos años, que viene siendo del 2008 a la fecha, 11 mil 600 asesinatos de jóvenes, en su mayoría jóvenes pobres. Nosotros hemos dicho que Juárez es el epicentro del dolor, porque esto que pasó en Ciudad Juárez y que sigue pasando en Ciudad Juárez como modelo se fue a replicar a muchos estados de la República. Grité lo más que pude, todos se volvieron sordos, nadie dijo nada, nadie mironada, violada, torturada, amenazada, mordazada, con lágrimas imploraba que esto terminara. Ayuda me gritaba, pero lejos estaba y ya no regresé a casa. A casa. ¡Allá va! ¡María! ¡Manda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!